Bienvenidos a XRPOY. Mi nombre es Simonet. En este video, exploraremos la probabilidad de que Rusia haya eliminado el gran reinicio del Foro Económico Mundial para instalar su propio gran reinicio ruso. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que la participación del dólar estadounidense en las reservas internacionales ha disminuido en las últimas dos décadas. Los administradores de reserva se mueven principalmente en dos direcciones alternativas, con una cuarta parte recurriendo al yuan chino y tres cuartas partes explorando monedas no tradicionales de naciones que generalmente desempeñan funciones limitadas como activos de reserva. Las sanciones occidentales que congelaron gran parte de las tenencias de divisas extranjeras de Rusia debido a su invasión de Ucrania han subrayado el poder del dólar, al mismo tiempo que destacan los riesgos de depender en gran medida de él. A medida que avanza el conflicto, uno no puede dejar de notar que el conflicto ruso-ucraniano se está convirtiendo más en una guerra bancaria entre las instituciones financieras económicas del occidente y Rusia. En respuesta a la escalada de sanciones por el occidente, Moscú dijo que los países enemigos podrían verse obligados a pagar por el gas ruso en rublos u oro. Rusia también está considerando aceptar bitcoin para sus exportaciones de petróleo y gas y ser más flexible en general con respecto a las opciones de pagos con los países amigos. Curiosamente, ahora el Banco Central de Rusia ha reanudado sus compras de oro de los bancos locales, pero pagará un precio fijo de 5000 rublos, o sea 52 dólares, por un gramo del metal precioso entre el 28 de marzo y el 30 de junio. Parece que la intención de Rusia es la de fijar un precio fijo de rublos por un gramo de oro. Eso es muy importante cuando se trata de la forma en que Rusia podría buscar y administrar el financiamiento del Banco Central fuera del sistema del dólar estadounidense. Quizás este puede ser el primer paso de Rusia para detronar al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Primero fijar su moneda al precio del oro, y luego exigir pagos en rublos. El decreto del presidente ruso Vladimir Putin estableció nuevos términos de pagos para los productos enérgicos . El rublo ruso se encuentra bastante bien en este momento, habiendo recuperado su valor anterior a las sanciones y está listo para convertirse en una importante moneda de materias primas. Saddam, Gaddafi, Irán y Hugo Chávez todos lo intentaron, pero no pudieron hacerlo. Sin embargo, Rusia está en un nivel completamente superior. La belleza de la eficacia de esta estrategia geoeconómica de gas por rublos aplicado por Moscú es su absoluta simplicidad. El gobierno ruso no exige el pago directo del gas en rublos. Lo que Moscú quiere es que le paguen en el Gazprom Bank en Rusia, y no en una cuenta de Gazprom de una institución bancaria en las capitales occidentales. Los clientes deben abrir una cuenta con Gazprom Bank en Rusia. Los pagos se realizarán en moneda extranjera, ya sean dólares o euros. Luego serán convertidos en rublos de acuerdo con el tipo de intercambio actual, y se acreditarán en las cuentas de Gazprom de los pagadores. Lo que esto significa en la práctica es que la moneda extranjera debe enviarse directamente a Rusia y no ser acumulada en un banco extranjero donde fácilmente puede ser rehén o congelada. Se espera que el pago en rublos de los clientes más hostiles que incluye principalmente a los Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea lleguen en la segunda quincena de abril y principios de mayo. Este mecanismo de gas por rublos es solo el primer bloque en la construcción de un sistema monetario financiero alternativo, junto con muchos otros mecanismos, como el rublo yuan con China, el comercio rublo rupia con India, el petroyuan de Arabia Saudita, el mecanismo de elusión de SWIFT entre Irán y Rusia, y la más importante de todos, el diseño de la Unión Económica China-Euroasia de un sistema monetario financiero integrado. La Unión Económica Euroasia es una zona de libre comercio y una unión aduanera formada por cinco estados ex-soviéticos Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kyrgyzstan. La Unión Económica de Euroasia y China están trabajando hacia un área de libre comercio para liberalizar el movimiento de capital dentro del área. Todo lo dicho anteriormente está directamente relacionado con el sorprendente surgimiento del rublo como una nueva moneda de reserva mundial sostenida por los recursos. Lo que podríamos estar presenciando en tiempo real es la excusa de Rusia para alejarse del dólar estadounidense como moneda de reserva global. Rusia parece estar en el proceso de monetizar el oro para el comercio de bienes, creando un nuevo patrón de oro. Y así podríamos decir que el gran reinicio del Foro Económico Mundial se ha hecho añicos. Y bienvenidos al gran reinicio ruso. Solo el tiempo nos dirá cuáles serán las consecuencias geopolíticas cuando el conflicto ruso-ucraniano llegue a su fin. Pero esto es evidente. Rusia está al borde del precipicio para ser un benefactor en una amarga guerra económica entre el occidente y Rusia. Lo que estamos viendo surgir en lugar de una sola moneda de reserva global son múltiples monedas de reserva, muy probablemente el dólar estadounidense, el rublo ruso y el yuan chino. Tal como está ahora, para que las naciones occidentales puedan pagarle a Rusia por el gas, el dinero, ya sea en euros o en dólares, debe ser transportado físicamente para ser depositado en el banco ruso. ¿Qué tan conveniente es eso? Es incluso peor que el sistema de SWIFT que tenemos. En un mundo polarizado financieramente donde los países con las monedas dominantes se niegan a aceptar o mantener las monedas de los demás, se necesitará una moneda intermedia. XRP se ha posicionado como ese agente. A medida que los eventos en el mundo se desarrollan ante nuestros ojos, espero que puedan ver que los bloques están siendo colocados en su lugar para que el activo digital, XRP, pueda llenar esta gran brecha. Porque después de todo, se necesitará un puente para conectar estos sistemas financieros aislados en un mundo con múltiples monedas de reserva. Y XRP es el único medio de intercambio que podría llenar este espacio. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.